Bueno, vamos a recordar una gran película, ¿se acuerdan del Club de la Pelea? Sí, bueno. Pero esto se replica en la vida real. Estudiantes hicieron oficial pelea después de clases de una forma oficial. ¡Ay, no me gusta eso! ¡Ah, nos vemos en la salida! Nos vemos en la salida, efectivamente, es al fallo. ¡Cuatro contra cuatro! ¡Exacto! Mientras tanto, todos sus compañeros miran y graban estas acciones. En los cinco boleras contra los con boleras. ¡Esto saben pelear igual! Pero por supuesto, profesionalizando el golpe. Oye, es que está en el suelo, como que le han puesto 77 copos en la espalda. ¡Ya está listo ese, Felipe! ¡Pregúntate de lo que viene para acá de la cama! ¡Mira! ¡Pero alguno cayó al otro pobre! De hecho, el jugo que estaba botado al principio ya no lo muestran más. ¡No, ya! ¡Pero primero patear! Oye, ganaron los cinco boleras, ganaron. ¡Era más rudo! El más de boleras que estaba en el suelo, que le empezó a pegar en la espalda, después le empezó a patear en la cabeza. ¿Por qué? Porque al principio era como fair play, así como pegue aquí, compadre, y después sacaba el chucho. Había un tiempo establecido, pero claramente los tipos que vieron en el piso antes. Hay que reconocer que por lo menos eran cuatro contra cuatro, estaba más o menos, digamos, estaba todo bien, digamos. Estaba el pilátero a través de las paredes del lugar, estaba todo... Ya que usted lo mencionó, si hay que pelear, es mejor pelear sin polera. Ah, y la polera es un alimento del que no te puede tirar. No hagan ese tipo de manifestaciones infantiles. Y con aceite, puede ser con aceite también, ¿no? Bueno, si te resbala. A lo mejor ese tipo de, obviamente, ese tipo de manifestaciones no al lugar, pero lamentablemente lo que vamos a ver a continuación, nos vamos a China, y vean cómo la multitud hoy día reacciona frente a delincuentes, pedófilos sobre todo, que van a ser enjuiciados, y que antes de llegar a una estación de policía, la gente tiene la posibilidad de poder esperar. Este era un pedófilo seguido hace mucho tiempo, en China, y miren, por favor, el acordonamiento de la policía, que no da abajo para poder sostener y para poder proteger. Imagínense lo que estoy diciendo, proteger al pedófilo. Sí, claro, para que la gente no tome justicia por sus propias manos. Y lo que se está haciendo, Felipe, es que algunos sí alcanzaron a colocar su par de coscachos frente a la impotencia, porque muchos de los que estaban ahí eran familiares y eran las víctimas directas. Oye, el menacido se lo tiene, pero qué miedo. A mí me parece bueno el efecto callejón oscuro. A mí también. Me parece bueno, un callejóncito oscuro. Me gustaría participar ahí. Cierto, y poner una patadita. Oye, no, espérate, y le esperan dos callejones oscuros más, con la policía y con los presos. Y la recogida de jabón. Le van a bailar la cueca. Oye, en China, entiéndeme. En la actualidad de lo que se vive hoy día, donde las personas se están manifestando, ya que sienten que la justicia no está haciendo lo correcto. Nosotros no podríamos llegar a algo bien parecido, la verdad, que nos encontramos todos los días, lamentablemente, con episodios de este tipo, y que es horrible sentirlo tan cerca. Es verdad la impotencia que siente la familia que está de fondo.